Muchas gracias a ustedes también por seguir aquí. Oye, mira, hoy estoy muy contento porque viene un buen amigo al que admiro. Es uno de los pintores, ilustradores e historietistas más importantes de este país. Y claro, se ha puesto al servicio de un personaje que creo que ahí vamos a coincidir, que veneramos todos. Que no es otro que chiquito de la calzada. La... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, entonces... De esa coincidencia, de un buen dibujante, un tipo cachondo, y la capacidad de inventar y mezclar la realidad con una biografía inventada, nace este libro que es maravilloso, no os lo perdáis. Así que esta es una buenísima excusa para hablar de algo que nos encanta, para hablar de chiquito de la calzada. Que venga Sergio Morar. ¡Mora! ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado. Mira que hace años que nos conocemos, pero nunca habíamos coincidido en un plató de televisión. Ya, no, la verdad que no, en sitios así curiosos. Sí, 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 sitio de artistas, de artistas un poquito. Ahí, ahí, ahí. Esas expos, esas galerías. Pero el caso es que te metes en esto y ya sabía dónde te metías, ¿no? En el epicentro, uno de los epicentros de la cultura popular. Para mí el icono del humor. Bueno, aquí tenemos a otro. No, no, déjate, déjate. No, 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 no se puede comparar, no. No se puede comparar. Pero voy a intentar, Sergio, en todo momento no chiquitear, ¿no? Ya es que... Cuartear, que según me contaba Paspadilla, que le quería también un huevo, que eso era cuartear, ese hablar cuarteado. Es que hay que comprenderse, ¿no? Porque enseguida hablas de chiquito y ya te viene, pero da como respeto. Dices, uy, no, vamos a dejar esto elegante, ¿no? Vamos a, porque si no lo vamos a estropear. Lo vamos a estropear todo. Se imita mucho en la intimidad, ¿no? Sí, exacto. En las cenas, yo creo que sí, en las copas. Siempre sale, es que yo creo que siempre sale. O sea, no te das cuenta y sueltas alguna que ya ni te has dado cuenta que era de chiquito. Oye, es idea, tú ya te lo proponen. Es idea mía y es una idea, porque yo siempre como tengo bailando ideas por ahí y la cosa es la que se posa y te entra la incontinencia. Es decir, eso es como el primer empuje para decir, porque luego es un trabajito hacer esto, hay que echarle horas. Entonces, chiquito, al poco tiempo de morir, se me quedó como bailando en la cabeza y era como que se me aparecía, ¿sabes? Igual la ducha, libro, haz un libro. Joder, eso también ya tiene un dibujo, ¿eh? Abrir la ducha y que esté chiquito ahí, ¿sabes? O hecho por Hitchcock, ¿no? Bueno, Sergio, evidentemente no se limita a la biografía, que ya de por sí daría mucho, sino que empiezas a trenzar, ¿no? Lo que fue la realidad y luego también algo inventado, porque... Es un poco, ahora que estabais con Matrix, va por ahí. Va por ahí. Es una mezcla de Matrix y el mundo real. Sí, pero supongo que te da, perdona mucho, Pie, el hecho de que él estuviera dos años viviendo en Japón, que eso es algo que se ha comentado, pero no sé si todos sabemos, y ponemos la dimensión exacta de eso. O sea, ese señor de Málaga... Claro. En Japón, dos años, ¿eh? Sin entender nada, que como él decía, son todos iguales, le doy la mano al mismo. Bueno, hay millones de... Yo decía que es un poco como Bill Murray en Lost in Translation, pero en versión cañí. Exacto, exacto, exacto. Y ahí cantando, bueno, en fin, maravilloso ese mundo, que supongo que te da pie, ¿no? Sale por ahí un personaje... Sí, un poco ahí hay un personaje misterioso de que no quiero desviar demasiado, ya lo conoceréis, pero un poco me ayuda un poco a contar la historia, entonces nos va llevando de la mano. Lo que pasa es que es un poco fantasioso este personaje, entonces hay veces que no sabes muy bien... Bueno, bueno. ...dónde es el Matrix y dónde es el mundo real. Ya, de todas formas, y esto es la gracia también de los dibujos, ¿no?, y de las historietas, a mí me encanta la posibilidad de que Michael Jackson hiciera su moonwalk copiando a Chiquito la calzada. Tú dirás, no es verdad. Coño, pues a mí me gusta pensarlo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que te encanta la posibilidad? Es así, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Tú trabajas con la certeza, ¿no? Hombre, yo soy fiable. Ya, 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 ya. Sí, 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 solo hay que verte, solo hay que verte, ¿eh? Oye, nosotros hemos quedado a Málaga, donde evidentemente os podéis imaginar, es una leyenda. Y hemos congregado, hemos estado en Málaga y en Torrebolinos. Y nada, unos minutitos para meterlos un poco más en la vida y en el legado de Chiquito de la calzada. Vamos a verlo. Aquí nació, después de los dolores, un pecador de la pradera. Chiquito era un genio. Nació un genio, creó una forma de hacer humor y eso debe indiscutiblemente de perdurar. Comenzó como cantador flamenco en el tablado El Jaleo. Ahora la taberna flamenca de Pepe López. En el año 84 nos quedamos con esto y nos quedamos con un parte de los artistas. Venía el chiquito que estaba como cantador. Era humorista vocacional, o sea, era que nació humorista. Porque es que yo siempre que lo he conocido nunca he hecho otra cosa diferente. Siempre hablaba, andaba, gesticulaba. Y lo hacía de la misma forma que después lo hizo cuando llegó la fama. Chiquito la calzada la conocí en el año 50. A mí era como mi padre. Él me cantaba yo y le pagaba. Los fandacos que me cantaba a mí le pagaba yo. Cada fandaco 20 duros. Un día llegó Tomás Sumer y le cayó en gracia y a la semana aproximadamente ya dejó de ver. Ya se fue, se fue. Conocimos a Chiquito en el programa Antena 3 Un Millón de Gracias, que fue la secuela de Genio y Figura. Chiquito detrás de las cámaras era la persona más humilde del mundo. Estaba agradecidísimo de que por fin hubiera llegado su momento. Que va por primera vez a la playa malagueña del baño del palo. Rompe por completo con el cliché de lo que es el humorista al uso. Era otro personaje, no era humor. Era una actitud ante el humor, ante la vida que él, él eso lo convertía en un humor muy personalísimo. Una persona que cuente un chiste, que no lo termine, que lo enlace con otro porque no se acuerda y que vuelve a reiterar el chiste, eso puede salir por patas de cualquier auditorio. Sin embargo, Chiquito era un genio y salía siempre a hombros. El arte del Chiquito era hacer una situación de los chistes, de su actuación, excepcional y único. Los chistes de Chiquito, todo el mundo sabe que eran malísimos, pero da igual, es que él era así, él era un hombre absolutamente genial en cuanto al humor. Y en cuanto a artista, yo te diría que era directamente el prototipo del antidivo. Cuando se echaba la mano detrás y andaba así, era de su etapa en Japón porque decía que había mucha gente allí y no que había, y entonces, no puedo, no puedo. No había sitio donde poner el pie, ¿no? No puedo. Te da coín. Estamos hablando los dos muy serios y aparece un extranjero de más de dos metros, me da un codazo y dice, a este cuando se resfría le dan las pastillas con un tirachina. Y eso es constante, constante, constante. Y viene otro y pasa otro y le dice otra cosa. Ese era Chiquito. Yo soy malagueño del barrio de La Calzada. Siempre ayudaba al que más lo necesitaba. Venía el Paco, que es el que vende la flor aquí en el restaurante. Entonces, siempre, o le compraba una rosa o si no, incitaba a, en este caso, los clientes del restaurante a que le compraba una rosa. Entonces, Paco, que viene todos los días por aquí, en homenaje a él, siempre le deja una flor en recuerdos suyos de lo que le ha ayudado en su vida últimamente. La gente que hace reír debería de ser eterna y no decir nunca hasta luego, Lucar. No era cómico, no era payaso, no era cómico, era un hombre especial. Nadie en este país ni en ningún sitio puede copiar un chiste de chiquito para contarlo como chiquito, porque no se puede. En mi opinión, el humorista más genial de los últimos años de España. era el Picasso de Málaga en el humor. Bueno, hasta luego, Lucas. Dice que era un tío que debía tanto, tanto, que entró en el banco y sonó la alhambra. No la alhambra, la alhambra. Cuidado. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Eh, que solo, muy poca gente consigue generar esa sensación de confort, ¿no? De, está chiquito, nada malo puede pasarnos, ¿no? Sí, es como que, no entra en la cabeza, yo creo, ¿no? Te llega como a las entrañas ahí y es una cosa como muy rara porque tampoco importa lo que te está contando. No, no, no. Da igual. Es que te esté hablando, ¿no? Sí, es una cosa abstracta, yo lo veo como un dadaísta como de serie natural, de nacimiento, ¿no? Sí, sí, dadaísta. Has visto que alguien decía, es que no es cómico, no es payaso, no... No, pues eso, es como que es, no es un estudioso, ¿no? Es como que le sale la gracia, yo creo que también le salió un poco por supervivencia, por la época que le tocó vivir. Sí, 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 sí. Pues como que tenía que buscarse la vida y en realidad, él, la mayor parte de su vida fue cantador flamenco. Sí. Lo conocemos más como humorista, pero fue más cantador. Y luego, fíjate que no le arrancabas una canción, porque él ya daba entrevistas cuando estaba en el zenith de su fama, a partir de los 62 años, pero no le gustaba mucho cantar, como si dijera, esto ya lo he hecho, ¿no? Y también es que supongo que con 60 y pico años de repente tener un éxito tan grande pues se sentiría tan querido, ¿no? Yo creo que diría, bueno, pues si queréis que cuente chistes, pues cuento chistes. Sí, sí, sí. Yo creo que va un poco más por ahí, no lo sé, mi percepción. Yo te digo, os comento cada vez que venía a un programa, pues imagínate, era un acontecimiento, ¿no? Hoy viene chiquito, ya desde que entaba por la puerta. Yo creo que es este, yo nunca lo vi hablar normal, o sea, sí, 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 nunca llegó y dijo hola, ¿qué tal? Buenas noches, que luego me decís lo que quiero hacer, no, 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 estaba ya, te veía y a mí me decía, tú has crecido, ¿eh? Hostia, ¿quién te dice tú has crecido? O sea, ¿en qué cabeza está? Me dice un día antes de entrar a un plato, dice, oye, yo cuando hable me voy a oír y digo, la pregunta tiene su mica, ¿eh? Digo, sí, usted no se preocupe, que esto es como un escenario y tal, dice, es que si, siempre se estaba tocando así, dice, es que si no me oigo estoy perdido en el río Mississippi. Y yo hablo con el de sonido y digo, este señor, que no se pierda en el río Mississippi, ¿eh? Todo el rato era así, todo el rato, todo el rato, era maravilloso. Y una cosa que dice que creo que él no entendió y a lo mejor yo no me supe explicar, que es que cumplió un sueño, a lo mejor me entiendes tú, que digo, chiquito, le invitamos a un programa en la televisión catalana y le digo, tengo un sueño que es meterme dentro de un chiste tuyo. Claro. Y chiquito me mira, dice, tú tienes dos grados de escolar, ¿eh? Digo, pero lo entiendo, eso no. Y sí, hombre, claro, porque él nunca decía que no, a todas las piscinas. Digo, la cosa es más fácil, usted empieza un chiste para y yo lo continúo. Entonces yo vivía la sensación irreal de estar dentro de un chiste. Yo creo que no lo entendió porque él empezó, va a ser hombre, empieza su movida y en un momento dado yo tuve que cogerlo del brazo como diciendo, pare ya, ¿no? Pare ya. Que luego me puse súper nervioso porque dije, pues eso, estoy cortando un genio por mi capricho tontín de meterme dentro. Pero bueno, en fin, multitud de cosas. O sea, ¿tú te habrás visto todas las horas posibles para trabajar esto o qué? Bueno, he buceado en internet, me he metido por ahí y ya llegó un momento que dije, voy a parar porque si no ya me voy a quedar traspuesto aquí, me voy a quedar parado. No se va a poder hablar conmigo, pero no, al final dije, dije, mira, voy a hacer, tampoco es una cosa súper exhaustiva, es más un poco mi visión de la figura y un poco como que me he metido en medio del chiste de chiquito como tú dices, pues un poco aportándole mi rollo y mi universo dando mi visión de la lectura del personaje. Ya, ya, ya. Te cuento otra muy rápida, una vez lo invitamos en un programa de Antena 3 y estábamos en aquella época, el actor Edu Soto hacía un cantante The Swing, muy bien además y tenemos un sueño que es, ah, nos dice alguien, chiquito canta perfectamente en New York, New York. No jodas. Sí. Pero, joder, yo pensé, pues es creíble, ¿no? Un tío que ha sido cantador toda la vida, hombre, afinar sabrá, ¿no? Aunque sea fonético, tal, y con esa hipótesis, todo hay que decirlo, poco confirmada, montamos la de Dios porque entonces Edu Soto se prepara en una actuación y lo tengo clarísimo cómo iba todo, llego al ensayo por la tarde, veo una banda, una orquesta como la de aquí, Edu Soto maquillado, todo, para, para, bueno, todo petaba flipante y me dicen, chiquito va a llegar un poquito tarde, no pasa nada, en eso que dice, ya está llegando chiquito, chiquito pues entra directamente con aquí al plató, ya llega, dice, tú tienes dos grados escolares, bueno, hace todo su catálogo, me dice, tú no tienes un DNI, tú tienes una etiqueta de Anís del Mono, digo, sí, mira chiquito, te comento, cómo parar ese torrente, ¿no? Y digo, con Edu Soto al lado, Edu Soto vestido ya, desfrazado, dice, le digo, ¿sabes para qué te hemos traído? Hombre, claro, digo, ¿para lo de New York, New York? Dice, sí, bien, pero a mí sí me ocurre preguntarle, digo, ¿es verdad que tú te sabes New York, New York? Dice, dice, hombre, claro, por supuesto, dice, yo estrené esa canción en 1932 y digo, madre, bueno, cuando dijo 1932, Edu Soto coge, se gira y se va, ¿sabes? Como diciendo, yo, me temo en lo peor, digo, ¿le parece que ensayemos? Dice, claro, claro, o sea, el arrojo que tenía era acojonante, quizás fruto de esa época que tú decías, de haberlas pasado putas y sobrevivir. Yo creo que sí, yo creo que es un rollo de tiro para adelante con lo que sea. Fíjate, que acabo, entonces, vamos a verlo, vamos a verlo, y la banda, pues como ahora, pam, pam, va todo impecable, y empieza Edu Soto, la movida esta, y le da paso, y ahí, el tiempo se paró, todo, yo creo que Barcelona mismo, se quedó detenida, porque entonces coge chiquito y hace, New York, New York, New York, New York, New York, ¿escuro? Mira, mira, perdona, los aplausos para chiquito, te juro que hemos vivido cosas en los platos, pero eso, nos quedamos todos así, nos miramos entre nosotros, Edu Soto con la cara de Picasso, se le puso una cara, un ojo aquí, otro aquí, y dice, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Digo, un programa en directo, digo, tío, mira, es chiquito, que haga lo que quiera, digo, ¿cómo se ha visto chiquito? Dice, yo me he visto muy bien. Digo, pues, más o menos ese es el palo, y luego hizo lo que le dio la gana, todo el mundo le abrazó. Pero es que, ¿sabes? que yo me di cuenta de una cosa, cuando estábamos haciendo el libro, pensábamos en la promo, entonces montamos en las presentaciones del libro, un karaoke chiquito, yo creo que sería buena idea, aquí no sé si alguien se lanzaría, entonces me daba cuenta de que cualquier canción la puedes chiquitear, es como lo de las películas suecadas, entonces tú cualquier canción, de repente, igual estás aprendiendo a cantar una canción, no te acuerdas de la letra, la puedes cantar con el, handemore, handemore, ah, vale, le metes chiquitistaní, ¿no? Entonces le puedes cantar en chiquitistaní, claro, claro, y yo, podrías organizar un concurso aquí, de la gente cantando canciones, handemore, pero en handemore, ya, ya, que es una lengua en sí misma, una lengua es como el Esperanto, que es como de entendimiento, que ya da igual, es verdad, un poquito Esperanto sí que ha hablado, ¿no? El doctor de cara de Kitty Porra Howard, ¿no? A Kitty Can, vas a comprar el pan, y bueno, buenos días, a Kitty Can, de modo una barra pan, por favor. Sí, 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 a mí un día me digo, digo, ¿usted vive en Barcelona? Sí, claro, yo vivía en Rock de Flo, pero muy rápido me lo dijo, en Rock de Flo, y yo, que he vivido 25 años en Barcelona, digo, hostia, ¿cuál es? ¿Cuál es la calle Rock de Flo? Pues es guay, eso ahora que se están cambiando los nombres de las calles, Rock de Flo, es guay. Claro, hay una que es un nombre ilustre de la historia catalana, Rock de Flo, pero para leer a Rock de Flo, es guay, y me gusta un poco más. Y con un cohete dibujado, Rock de Flo, ¿no? Exacto, ¿ves? Ahí a tener la cabeza tuya loca, y funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!